Desde el 2006 la Comunidad Autónoma de Madrid y la de Castilla de León tiene firmado un convenio para tener un abono coordinado, un abono mensual para los usuarios de transporte de Segovia a Madrid, o sea, de la Secretaría de Dana y luego estaba combinado con un abono para el uso del transporte en Madrid, en concreto por la zona C2, que se pueda mejorar en los términos de aumentar la zona de influencia dentro de la zona de Madrid o en las ventajas para el usuario.